¿Qué es lo que te ha pasado? Carolina, contigo vivo los momentos más felices de mi vida, te amo mucho, tendría que decirte muchas cosas en realidad y siempre te las digo, me encanta estar contigo, eres mi payasito, eres mi amor, eres mi vida y quiero quedarme contigo para siempre. Gracias porque en ti encontré el amor puro, el amor lindo, el amor lleno de cariño, porque fuiste capaz de esperarme dos años, porque no eres el amor de mi vida, eres el amor de mis oraciones. Te amo, caro. La mayoría sabe que ya son más de ocho años que estamos juntos. En las buenas y en las malas, en nuestros altos y sobre todo bajos, siempre me acuerdo una vez antes de que estemos juntos que te vi pasar por la plaza. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, no te acuerdas, ni te conocías. Pero sí, estaba como que chana, siempre la cahueta. Y yo le dije a mi tía, que me estaba acompañando, que estabas simpaticón. Siempre, siempre me dice que donde puse el ojo, puse la bala. Y si te das cuenta, Dios ya te estaba poniendo en mi camino. Conocerte fue el mejor regalo que me dio. Soy tan afortunada y bendecida de tener a alguien tan bueno como tú. Tú me haces sentir la mujer más feliz del mundo. Gracias por tu amor sincero y por ser ahora mi compañero para toda la vida. Sí. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo Carolina, te quiero a ti Víctor como mi esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Ahora sí, puede besar el esposo a su esposa y la esposa a su esposo. Fuerte aplauso para ellos. We are timeless, 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 we are timeless. Muchas gracias a todos, a todos ustedes que han formado parte de mi vida y de la de Toño. Gracias por su tiempo y por su cariño. We are timeless, we are timeless, of your twilight, we are timeless. chอ c w r haha chun Gracias por ver el video.